Félix. Hola. Bueno, usted vive en Valencia, en Mislata, ¿no? Mislata, Mislata. Claro, las cosas que ocurrieron el año pasado, usted estaba en cárcel de Vicacent, ¿no? En Vicacent. El año pasado salí de Vicacent. Claro, y bueno, ¿por qué usted estaba en cárcel y cómo fue? Bueno, ¿fue investigación o sin investigación eso cómo fue? Yo en la cárcel entré por unas recetas falsificadas que me habían dado y que yo saqué. Siendo yo taxista me dieron unas recetas falsas, yo las saqué, y la policía vino y me cogió con las recetas falsas y por eso fui a comisaría. La única vez en mi vida que he pichado yo en comisaría. Y a raíz de aquello hace siete, hace nueve años. A raíz de aquello, a los cinco años, por una multa de tráfico en T en la cárcel, y aquello me activó lo de antes y me comí los tres años que me comí de cárcel. Entonces, ¿significa que lo que están diciendo cinco años se escribe los...? Cinco años no me expiró para nada. Entonces, ¿significa que es mentira? Sí, 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 mentira, total. Eso de que... ¿Cómo se dice? ¿Cómo es la palabra? Es que no me acuerdo ahora coño. Entonces, ¿no se escribe ni a... No, no prescribe. Prescribe. Prescribe, es prescribir. Prescribir, sí. Prescribir, sí. No, prescribir. Entonces... No, no. Yo cinco años después me comí lo de cinco años antes por culpa de una multa de tráfico. Sí. Por culpa de una multa de tráfico, me comí lo de cinco años antes de las recetas. Ajá. Cuando era la primera vez que yo había huellado en comisaría, ¿eh? Esto lo mantengo. Vale. Y lo que, bueno, lo que ocurre últimamente... Vale, entonces, la última vez que usted estaba en comisaría, ¿significa que cogieron... Bueno, no han hecho ni investigación, ¿no? Bueno. Si hubieran hecho investigación, hubieran visto que yo en la vida he tenido problemas con la justicia. Entonces, no hay investigaciones. Ninguna. Para mí, ninguna. Por su caso, no han hecho ninguna investigación. No, no. Porque cincuenta años sin tener problemas, la primera vez que los tengo, entrar tres años preso como entré, no suele pasar. Entonces... Eso no suele pasar. El juez dicta la sentencia sin saber... Sin saber quién soy yo. Sin saber quién soy yo. Sin saber quién soy yo. Ni sin saber cuál es mi caso, vamos. Sin saber cuál es mi caso. Pienso. Vamos, yo no sé. Vale. Y, por ejemplo, en comisaría, ¿cómo trataron cuando estabas detenido? Me abstengo. Es que no voy a decir ni bien ni mal, porque fue normal. Y a la tercera vez te llevaban al barrio. Pero tampoco me pintearon, ni me hicieron, ni me... Los tres días que subí en comisaría, cuando insistía, te llevan a amear, te llevan al servicio. Cuando a la hora de la comida te la traían. Bueno. No me puedo quejar. No me quejo. Eso es normal. Entonces, la queja es la del sistema judicial que, sin investigar, sin nada, dictan la sentencia... Bueno, dictan la condena. Correcto. Y cuando la condena están arruinando las personas, ¿no? Es que cuando a mí me condenan, directamente me condenan a mí y condenan mi vida, ¿no? Claro. Porque yo todo lo que tenga detrás no sirve. A partir de que me has condenado empiezo a vivir de nuevo. Y empiezo a vivir de nuevo después de haber estado en la cárcel. Eso ya es chumo. Porque ya donde presentes esas credenciales... Yo es que vengo de la cárcel. Ya estás mal mirado, ¿no? Claro. Eso ya me influye para que no encuentre trabajo. Con antecedentes penales. Me influye para que no me ponga a trabajar, para que no... Para que no tenga a mis mismos amigos que los que tenía. Tres años ya desaparecen, ya no... Muy mal. Muy mal. Y en cárcel, ¿cómo fue? Bueno. Cárcel muy rara. Muy rara. Muy rara. Muy rara. Ahí habían cosas muy extrañas. Había gente que tenía privilegios y había gente que éramos aparte. Había gente que tenía privilegios y gente que estábamos aparte. Gente que vivíamos en la cárcel normal y gente que estaba por encima de nosotros. Que vivían en la cárcel de otra manera, ¿no? Sí. Ellos eran... Como su casa. Sí, 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 sí. Vivían ahí. Era su mundo. No era mi mundo. Era la primera vez que yo estaba. Yo era por abajo. Yo estoy igual de listo que ellos. No más. Pero nunca en la vida me compararé con ellos. Porque ellos llevan muchos años de cárcel y yo era la primera vez que he entrado. Claro. Bueno. Usted ha comido tres años de condena, ¿no? Sí. Me he comido un poco allí. Porque la comida... No. Estaba grabando. Sí. La comida era muy mala. Era muy mala. Era muy mala. Yo comía más bocapillos del pan que me daban. El pan que cogía abajo en la cocina y me lo recibía mi chabolo. Y con una lata de atún o con una lata de foie gras me hacía el bocata. Que la comida que yo comía allí, que hacían diariamente, no me gustaba. No podía comerla. No podía. Y tú por parte de los funcionarios y las autoridades, ¿cómo fue el tratamiento? Es que... Sí. Ahí también hay... Hay muchos funcionarios. Entonces hay una variedad bastante amplia. También lo sabían que sí. Que hablaban contigo como una persona. Bien que te trataban como si fueras un igual. Pero lo sabía que te trataban como desde arriba, ¿no? Claro. Tú estabas... Tú eras el preso, él era el funcionario, tú estabas por debajo. Entonces te trataban con prepotencia muchos. Muchos. No digo más. Félix, usted también estaba en tercer grado, ¿no? Sí. La gente está diciendo que es peor que dentro de cárcel, ¿no? Eso sí me liberta el tercer grado. El tercer grado, para mí, es un engaño. Para mí es un engaño. El tercer grado es una manera de que te creas que estás fuera de la cárcel, sigues yendo a dormir todas las noches a la cárcel, estás fuera durante el día, pero todas las noches tienes que ir a dormir. No estás libre. Ajá. Y encima, lo que no tenías dentro de la cárcel, que era la droga, que es por lo que yo me considero más culpable, en el tercer grado tenía la droga que quería. Toda la droga que quería. Cuando en la calle no la encontraba, en el tercer grado la encontraba. Entonces, significa que autoridades… Sí, sí, sí. Para mí, los funcionarios de allí, igual que yo conocía a quién me la podía vender, los que eran los funcionarios de allí tenían que saber lo mismo que sabía yo o más, seguramente, ¿no? Seguramente más que yo. ¿Quién era el que estaba vendiéndola? Además, estaban protegidos los que estaban vendiéndola… ¿Portegidos por parte de quién? De los funcionarios. Estaban en puestos, estaban en cocina, estaban en puestos donde cobraban dinero de las instituciones penitenciarias, estaban trabajando para cocina, estaban trabajando para enfermería, estaban trabajando en limpieza, estaban cobrando dinero de las instituciones penitenciarias y aparte eran los que nos suministraron la droga a los consumidores como yo. Claro. Entonces, es casi una cadena larga de sistema judicial, sistema de cárceles, sistema policial… Entonces, ¿significa que están unidos juntos y trabajan de…? No sé si unidos, pero en el fondo yo creo que todos se unen. Llega un momento que todo es una cadena, todo es un uróboro, ¿no? Todo es la serpiente que se va comiendo la cola. Claro. Es un círculo. Sí, círculo. Un círculo vicioso que se llama. Para mí es eso. Aunque no tenga uno… el de arriba no sepa lo que hace el de abajo, pero el de arriba permite que el de abajo haga lo que hace, ¿no? Al yo permitirte a ti algo, te estoy dejando… yo no sé lo que haces, pero te permito que lo hagas porque no me interesa saberlo. Yo voy a mi marcha, tú a la tuya y todo va a parar al mismo sitio. A putear a los que estamos presos que de verdad merecemos un punto de confianza, ¿no? Yo reinserción, reinserción, coño, reinserción, darme un trabajo. Me mandáis a reinserción, decir, mira, tú te vas a poner a trabajar aquí, de albañil, de tal, de lo que sea. Ahora, si no cumplo, me tiráis y me volvéis otra vez adentro de la cárcel porque no sirvo. Ahora, si me dais una faena y yo cumplo y me pego cinco, siete meses trabajando, cumpliendo, me tenéis que dar… porque me he reinsertado, me he reinsertado, entonces al reinsertarme me tenéis que quitar lo que me quede de condena. Me tenéis que dar ya, es que eso es lo que no hace, la reinserción no es eso. La reinserción es que tú te busques la vida por tu parte. Ellos no te buscan faena, ellos no te buscan trabajo, ellos no te buscan nada. Ellos quieren que tú te lo busques todo. Es muy difícil, muy difícil. Una cosa, lo que estamos diciendo, dentro de Europa, España dice que el sistema judicial es mucho mejor que los países de Europa. Entonces, pero usted significa que es víctima del sistema judicial, ¿no? Yo me pienso que sí. Para ser la primera vez que he tenido un problema con la justicia, haberme dado tres años casi que he estado en la cárcel, yo pienso que soy víctima. Ahora, te digo también que en Alemania a lo mejor lo hubiera tenido peor, y en Italia también lo hubiera podido. Hay países… España no es el peor, para mí no es el peor. Eso también te digo, ¿eh? España, dentro de lo que cabe, no es ni mucho menos el mejor, pero tampoco es el peor, ¿no? En Turquía yo no quisiera entrar a cárcel. Bueno, está claro. Eso creo que sí. Está claro. Y una cosa del último, que después de estar en cárcel, usted ha salido de libertad. Ahora, ¿no es difícil adaptar después de tantos sufrimientos? Porque, claro, usted tres años no es poco tiempo estar y ahora usted tiene una marca en su vida como antecedentes penales, como un delincuente, ex-delincuente. Entonces, ¿cómo ahora usted piensa continuar la vida? Yo soy diferente. Yo ahora vivo con mi madre. Me dedico a cuidar de mi madre. Mi madre es muy mayor, tiene 86 años. Yo vivo con ella, pues tengo que cuidarla. Necesita que haya alguien con ella, ¿no? Claro. Antes de... Yo prefiero trabajar. Prefiero no trabajar, que diga. Cobro del paro. Lo que ella cobra, la pensión que cobra, lo que yo cobro del paro, no me impide nada en haber estado en la cárcel para lo que estoy cobrando, ¿no? No me impide, no me impide. No me han pagado nada. Me tenían que haber pagado 18 meses y no me los han pagado. Entonces, no han pagado nada. No me han pagado nada. Yo cobré cuatro meses porque eran los que me quedaban a mí del paro antes de entrar a la cárcel. Luego fui a pedir una prórroga y lo que me dieron fueron el paro de 52 años, mayor de 52 años, mando al paro hasta que me jubile. Trece años. ¿Es paro o subsidio? Un subsidio. Bueno, son 426 euros. 426 euros. Pero, porque vivo con mi madre. Mi madre cobra 500, yo cobro 400 y pico y nos podemos funcionar entre los dos, y nos llegamos a los 1.000 euros. Bien. Yo solo no podría. Pero, claro, es muy difícil, ¿no? Seguir adelante con marca de... Yo solo no podría. Yo solo no podría. Si no estuviera yo con mi madre, yo solo con 400 euros no podría. Bueno. Tendría que delinquir. Sería la primera vez en mi vida que delinquiera, porque no he delinquido nunca. Pero, me tocaría delinquir para poder funcionar. Con lo que compro, no puedo funcionar. No me llega. Bueno, y una cosa que también quería preguntar. Eso siempre lo dicen cuando estaba detenido y en cárcel o en calabozo tiene que coger huellas o tienen que hacer fotos. Como también levantan... Bueno, yo estuve allí y levantan las 4 de la madrugada y hacen fotos, ¿no? ¿Usted qué quiere decir? Paso igual, ¿no? Sí. Con la cara peor. La foto que te hacen es con la cara peor que te puedan sacar para que tengas más pinta delincuente de lo que de verdad eres, ¿no? Pues yo en la vida he sido delincuente. Yo nunca he delinquido. Bueno, sí. He hecho mis tonterías, pero de verdad delincuente no he sido nunca. Yo siempre he trabajado. Pero con la foto sales más. He trabajado, he estado haciendo mi... Pero la foto que tengo yo, delincuente total. Cualquiera que vea esa foto es joven, este es un pinta de mucho cuidado. Cuando no he sido nunca yo. O sea, esa clase de persona, ¿no? Bueno, Félix, muchas gracias. Espero que recuperes las cosas de pasado y que sigues adelante. Esperemos en ello. Vale, gracias.